¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a 10 minutos, 10 minutos de análisis. Sin duda la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos juegan un papel determinante en el presente y en el futuro de nuestro país, pero también son un reto, un desafío para la doctora Claudia Sheinbaum y no solamente por lo que tengan que ver con el new shorting o cambio climático, sino por el impacto que tienen en las finanzas públicas, el desarrollo financiero precisamente de ambas para estatales, de ambas empresas y los intereses que existen a su alrededor. Por eso es que el nombramiento de sus próximos o próximas titulares era tan claro, tan determinante para entender cuál sería el camino que llevara Claudia Sheinbaum. Repetir lo que se ha visto en los últimos gobiernos, es decir, colocar gente de un peso político, un peso empresarial que por sí mismos tomen determinaciones hasta cierto punto autónomas de la Secretaría de Energía que tendría que ser la encargada de coordinar y de vertebrar todo el sector o en caso contrario, gente técnica, gente que pueda responder precisamente a esa demanda, pero alejada completamente de un interés, insisto, político o bien empresarial. Con el nombramiento que se da en torno a la Comisión Federal de Energía, pues me parece que comenzamos ya a responder a estas interrogantes. Claudia Sheinbaum el día de hoy habló precisamente sobre el futuro de la CFE. Dijo, hay que seguirla fortaleciendo. Con ella se garantiza el acceso de todos los mexicanos, de todas las mexicanas al suministro eléctrico, además de tarifas bajas. Si la empresa pública no existiera, ahorita estaríamos como en Europa, con tarifas altísimas. Y destacó que el objetivo de su gobierno es muy claro. La CFE generará 54% y los privados con reglas claras, dijo Sheinbaum, el 46%. Por eso nombró como su próxima titular a Emilia Esther Calleja, quien conoce bien la comisión y tiene un amplio, amplio respaldo. Ella será la primera mujer, por cierto, que dirigirá la empresa encargada del suministro eléctrico. Y le reitero, es alguien que conoce a fondo lo que pasa en la CFE. Ella es especialista en administración de gestión de recursos, de operación de la industria eléctrica. Y viene a responder a este perfil que ya se venía analizando, por supuesto. A ver, vayamos por partes. Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos han sido víctimas brutales del discurso neoliberal. Ese discurso en donde el Estado se hacía a un lado porque supuestamente no tenía la capacidad de generar las condiciones tecnológicas ni financieras para responder a la demanda. Y por lo tanto, cedía su participación, cedía su control, cedía incluso su propiedad a entes privados, que esto nos traería mejor rentabilidad como país. La realidad fue completamente diferente. Vino a confirmar lo que ha sido en otras ocasiones dicha narrativa, en donde lo que se trataba era de saquear a nuestro país, de despojarlo de sus propios recursos para el enriquecimiento de unos cuantos. Tuvo que llegar Andrés Manuel López Obrador para poner un alto precisamente a la manera tan rapaz como se estaban llevando a cabo las cosas, porque era verdaderamente brutal, verdaderamente brutal este tipo de convenios, este tipo de contratos en donde los privados literal se aprovechaban de las instalaciones de la CFE, usufructuaban con todo lo que se hubiera podido invertir a través de los años y sin ningún tipo de costo. Y por lo tanto, la CFE se encontraba hundida precisamente en números rojos, en problemas financieros y los privados tenían grandes ganancias. Y entonces los mandatarios neoliberales, sus medios de comunicación, sus corifeos que nos decían, ya ven, el Estado, el Estado no puede con esta responsabilidad, cuando la realidad es que se estaba saboteando a dichas empresas, se les estaba desmantelando a la mala. Y por eso es tan importante cuando llega Andrés Manuel López Obrador y toma precisamente estas determinaciones. Yo lo he dicho en otras oportunidades, ya la historia juzgará a cada uno de ellos por sus diferentes responsabilidades a través precisamente de nuestra historia. Pero centrándonos exclusivamente en lo que tiene, lo que tiene que ver con Manuel Barlet, la realidad es que ha tenido una gestión exitosa en la CFE. Logró revertir en muy buena medida, no la crisis que está enfrentando, se rehabilitaron las plantas hidroeléctricas, se volcaron nuevos recursos a la generación y a la red de transmisión, se efectuaron diversas actualizaciones y desarrollo tecnológico, hubo beneficios en el aspecto administrativo, en el aspecto financiero. Incluso Barlet y el propio Andrés Manuel López Obrador han presumido lo que son los números negros de la Comisión Federal de Electricidad. Pero por supuesto que Barlet tuvo que vérselas con verdaderos tiburones, con verdaderos tiburones quienes habían apostado muy fuerte a tal grado que pagaron, financiaron campañas cuando Andrés Manuel López Obrador lanzó la reforma energética, cuando lanzó la ley de la industria eléctrica para despojarlos de esta condición draconiana que comprometía el futuro, no solamente nuestras finanzas, sino también de nuestra independencia en materia de recursos. Por eso el PAN y el PRI, se los he dicho en otras ocasiones, son verdaderos traidores a la patria, por cómo entregaron en definitiva a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex y cómo defendieron los intereses de privados, del llamado capitalismo de cuates. Pues bien, con este nombramiento, esperando el de Pemex, en donde en Pemex López Obrador colocó a un hombre de todas sus confianzas, Octavio Romero, y que tenía directamente comunicación con él. Claudia Sheinbaum marca una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque me parece que por primera vez en la historia, la Secretaría de Energía será la que tenga el control absoluto de lo que pasa en CFE y en Pemex. En la Secretaría de Energía llega una mujer de la entera confianza de Sheinbaum, Luz Elena González, a quien incluso varios colocaban en la Secretaría de Hacienda. Bueno, ella será la encargada de vertebrar toda el área, ¿no? Con una titular de CFE que es más técnica, que es más conocedora del día a día, alejada de la grilla política y muy probablemente veamos algo similar en petróleos mexicanos. Sheinbaum ha sido enfática en diversas entrevistas. Se necesita una cirugía mayor en todos los sentidos para garantizar sobre todo el suministro a largo, a larga data, a largo, a largo plazo. Ella es muy clara en el sentido de que no debe haber una separación entre la industria petrolera y la eléctrica. Considera que lo que se debe de privilegiar no es la fuente de la generación de la energía, sino más bien el destino de la misma. Por eso es que hay muchos agentes, actores económicos sumamente nerviosos. ¿Por qué? Porque Pemex puede ser motivo de preocupación por razones de estabilidad económica nacional. Pero lo que verdaderamente importa, como dice el maestro Cepeda Patterson, a los poderosos intereses de la iniciativa privada, nacional y extranjera, es la CFE. No sólo porque es la empresa pública de mayor escala en la partida de compras y contrataciones, sino también porque, como dice el maestro Cepeda, a diferencia de la explotación petrolera, en la energía eléctrica participaron poderosas corporaciones atraídas por estas condiciones leoninas que le dábamos cuenta hace unos minutos de la reforma de Enrique Peña Nieto. Y muchos de estos intereses resultaron dañados por la recuperación de la soberanía energética que ha buscado el gobierno de la Cuarta Transformación. En fin, una decisión de Sheinbaum que nos va aclarando el paso, que va empoderando por primera vez en la historia a la Secretaría de Energía, como la que coordinará precisamente todas las actividades, y que tiene muy claro Sheinbaum de que el gobierno debe generar la mayor cantidad, el mayor porcentaje de la energía. Se va Bartlett, llega la maestra Calleja, que sin duda le dará seguimiento a estas virtudes técnicas, más que cualquier otro orden político y garantizando sobre todo la autonomía y la independencia de este sector. ¿A ustedes qué piensan? Como siempre un gusto, como siempre un placer, 10 minutos de análisis, pulgar arriba si les gustó el video, ya lo saben, ven el video, le echan el pulgar arriba, lo comparten, recuérdenlo, se suscriben y nos dejan su comentario. Si tienen chance y tienen posibilidad, súper chat, súper gracias y únanse al canal. Como siempre un gusto, como siempre un placer. ¡Suscríbete! 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 Gracias.